Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Swaidoro Witts 2022 Número 5 Cuanto más adversas sean para vosotros las circunstancias que os rodeen, mejor se manifestará vuestro poder interior. S-A-L-V-A-R-A-J-A-N-Y-E-S-U-D-I-A-N El que desea sacar la espada es un principiante. El que puede sacar la espada es un experto. El que es la espada misma es un maestro. R-I-S-U-K-E-O-T-A-K-E El mejor militar no es marcial. El mejor guerrero no es violento. La O-T-S-E Uno no puede ser golpeado si no puede ser tocado. Bruce Lee El hombre que se enoja se derrotará a sí mismo en el combate. Lo mismo. Que en la vida. Máxima Samurai. La suavidad puede controlar la dureza. La debilidad puede controlar la Fuerza. Proverbio japonés. El libro del estratega dice, No provoques la lucha. Acéptala. Es mejor retroceder un metro que avanzar un centímetro. La O-T-S-E La paciencia es la cualidad esencial del hombre. K-W-I-K-O-O-T-S-U No engañes a tu corazón con inútiles palabras que sólo demostrarían la escasez de tu inteligencia. K-W-I-K-O-T-S-U El dolor hace pensar al hombre. El pensamiento hace al hombre sabio. La Sabiduría nos conduce a la verdad. Proverbio de Okinawa. Un árbol enorme crece de un tierno retoño. Un camino de mil pasos. Comienza en un solo paso. La O-T-S-E Saber y actuar son uno y lo mismo. Máxima Samurai. Numeral Venezuela. Numeral Madrid. Roger Swaydorowicz. Roger Sydorowicz. Frases Celebres. Frases Celebres de Filosofos. Frases Celebres de Mujeres. Frases Celebres. Frases. Para reflexionar. Frases de la vida. Reflexiones. Frases Motivadoras. Frases Bonitas. Frases de. Vida. Frases de Filósofos. Frases Verdaderas. Frases Cortas y Bonitas. Frases Cortas para. Instagram. Frases Cortas de la Vida. Felicidad. 2022. Roger Swaydorowicz. Roger Sydorowicz. N. N. Frases Celebres. Frases Celebres de Filosofos. Frases Celebres de Mujeres. Frases Celebres. Frases P. Hara Reflexionar. Frases de la Vida. Reflexiones. Frases Motivadoras. Frases Bonitas. Frases de Vida. F. Frases de Filósofos. Frases Verdaderas. Frases Cortas y Bonitas. Frases Cortas para Instagram. Frases. Frases Cortas de la Vida. Felicidad. 2022. Roger Swaydorowicz. Roger Sydorowicz. Frases de Filósofos. 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 Frases de Filósofos.